Muchas gracias, buenos días a todos y todos los aquí presentes. Bueno, yo me voy a dar la oportunidad de dar lectura a unas palabras para todos ustedes. Doctor Carlos Fernando Galán Pachón, alcalde mayor de Bogotá. Doctora Vanessa Velasco, secretaria distrital de Hábitat. Doctor Guillermo Escobar, director de IDIGER. Doctor Juan Carlos Fernández Adrade, director, caja de vivienda popular. Invitados especiales, Tatiana Piñeros, alcaldesa local de Ciudad Bolívar. Paulo González, párroco, parroquia San Pedro Julián Eymar. Ucaupacha Batucada Infantil. Sinfónica Juvenil La Cigarra. Presidentes de Juntas de Acción Comunal. Líderes y lideresas, comunidad en general. Reciban todos y todas un fraternal saludo. Hoy es un día muy especial para nosotros, ya que tenemos el honor de ser parte de tan importante obra para nuestro sector, como lo es el corredor turístico Paseo Ijimaní. En nombre de los habitantes de nuestra localidad, queremos agradecer al alcalde mayor de Bogotá, en cabeza del doctor Carlos Fernando Galán. Agradecemos por el compromiso institucional que hoy han demostrado las entidades distritales con nosotros, por el apoyo para generar desarrollo y bienestar en la localidad de Ciudad Bolívar. Hoy hacemos la cordial invitación a los habitantes del sector, turistas y comunidad en general, para que tengamos sentido de pertenencia y cuidemos este espacio, para que de esta forma aportemos al medio ambiente, a la seguridad y bienestar de quienes nos encontramos alrededor. También, desde la comunidad de la parte alta de nuestra localidad, Ciudad Bolívar, queremos aprovechar esta oportunidad para solicitar al señor alcalde mayor que este corredor turístico, denominado Alameda Ijimaní, no quede desprotegido, sino que al contrario, se den las garantías de un doliente para lograr el mantenimiento y protección de este gran proyecto. Por otra parte, sea esta la oportunidad para solicitar, se nos construya un hospital de primer, o por qué no, de segundo nivel, que nos garantice el derecho fundamental, como es el de la salud, para nuestras comunidades de la parte alta de Ciudad Bolívar, que ya sobrepasamos más de los 20.000 habitantes en sólo este sector. Cabe resaltar, señor alcalde, que se cuenta con un terreno para esta propuesta. Sin dejar de lado también la oportunidad de solicitar, se ha abierto nuevamente el servicio del UBA, ya que con este espacio se benefician personas mayores, mujeres, cabeza de hogar, y comunidad en general que de alguna forma no pueden realizar desplazamiento hacia otros puntos de la ciudad para ser atendidos con el tema de salud. De igual forma, tener en cuenta las diferentes vías que aún faltan por pavimentar, especialmente la rehabilitación de la vía principal, teniendo en cuenta que esta es la única vía de acceso a nuestros sectores más altos de esta localidad. Y por qué no también solicitar la vía de canteras, que sería un medio para lograr acceso también acá a la parte alta. Teniendo en cuenta también las condiciones nutricionales de los grupos poblacionales, como son la primera infancia, adultos mayores, solicitamos de manera atenta la construcción de un comedor comunitario en el barrio El Mirador, resaltando que también se cuenta con un terreno para esta propuesta. Dar continuidad también a la legalización de los barrios aledaños, como lo son Puertas del Paraíso, Edén, Verbenal y Bellaflor. Quiero cerrar agradeciendo nuevamente a todos los aquí presentes por unificar esfuerzos y seguir logrando un desarrollo integral para nuestras comunidades. Muchas gracias.